Hola, bienvenidos a este rinconcito del lector para todos. Hoy os traigo un cuento de Oscar Wilde, relativo a esos amigos que tenemos y que intentan sacar provecho de nuestra amistad. Son de esa gente que nosotros nos creemos que son amigos, cuando en realidad no lo son. Comenzamos la lectura. Había una vez un honrado mozo llamado Hans. ¿Era un hombre verdaderamente distinguido? preguntó la rata de agua. No, no creo que fuese nada distinguido excepto por su buen corazón y por su redonda cara morena y afable. Vivía en una pobre casita de campo y todos los días trabajaba en su jardín. En toda la comarca no había jardín tan hermoso como el suyo. Crecían en él claveles, alelíes, capselas, saxifragas, así como rosas de damasco y rosas amarillas, azafranadas, lilas y oro y alelíes rojos y blancos. Y según los meses y por su orden florecían agabanzos y cardaminas, mejoranas y albahacas silvestres, belloritas e iris de Alemania, asodelfos. Una flor sustituía a otra, por lo cual había siempre cosas bonitas a la vista y olores agradables que respirar. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el más allegado a él era el gran Hugo, el molinero. Realmente el rico molinero era tan allegado al pequeño Hans que no visitaba nunca su jardín sin inclinarse sobre los macizos y coger un gran ramo de flores o un buen puñado de lechugas suculentas o llenarse los bolsillos de ciruelas y cerezas, según la estación. Los amigos verdaderos lo comparten todo entre sí, acostumbraba decir el molinero. Y el pequeño Hans asentía con la cabeza, sonriente, sintiéndose orgulloso de tener un amigo que pensaba tan noblemente. Algunas veces, sin embargo, el vecindario encontraba raro que el rico molinero no diese nunca nada a cambio al pequeño Hans. Aunque tuviera cien sacos de harina almacenados en su molino, seis vacas lecheras y un gran número de ganado lanar, Hans no se preocupó nunca de semejante cosa. Nada le encantaba tanto como oír las bellas cosas que el molinero acostumbraba a decir sobre la solidaridad de los verdaderos amigos. Así pues, el pequeño Hans cultivaba su jardín en primavera, en verano y en otoño. Se sentía muy feliz, pero cuando llegaba el invierno y no tenía ni frutos ni flores que llevar al mercado, padecía mucho frío y mucha hambre, acostándose con frecuencia sin haber comido más que unas peras secas y algunas nueces rancias. Además, en invierno se encontraba muy solo porque el molinero no iba nunca a verle durante aquella estación. No está bien que vaya a ver al pequeño Hans mientras duren las nieves, decía el molinero a su mujer. Cuando las personas pasan apuros hay que dejarlas solas y no atormentarlas con visitas. Esta es por lo menos mi opinión sobre la amistad y estoy seguro de que es acertada. Por eso esperaré la primavera y entonces iré a verle. Podrá darme un gran cesto de belloritas y eso le alegrará. —¿Eres realmente solícito con los demás? —le respondía su mujer. —Resulta un verdadero placer oírte hablar de la amistad. Estoy segura de que el cura no diría sobre ella tan bellas cosas como tú, aunque viva en una casa de tres pisos y lleve un anillo de oro en el meñique. —¿Y no podríamos invitar al pequeño Hans a venir aquí? —le preguntó el hijo del molinero. Si el pobre Hans pasa apuros, le daré la mitad de mi sopa y le enseñaré mis conejos blancos. —¡Qué bobo eres! —exclamó el molinero. —Verdaderamente no sé para qué sirve mandarte a la escuela. Parece que no aprendes nada. Si el pequeño Hans viniese aquí para diez y viera nuestro buen fuego, nuestra excelente cena y nuestra gran barrica de vino tinto, podría sentir envidia. Y la envidia es una cosa terrible que estropea a los mejores caracteres. Realmente no podría yo sufrir que el carácter de Hans se estropeara. Soy su mejor amigo. Velaré siempre por él y tendré buen cuidado en no exponerle a ninguna tentación. Además, si Hans viniese aquí, podría pedirme que le diese un poco de harina fiada, lo cual no puedo hacer. La harina es una cosa y la amistad otra. Y no deben confundirse. Esas dos palabras se escriben de un modo diferente y significan cosas muy distintas, como todo el mundo sabe. —¡Qué bien hablas! —dijo la mujer del molinero, sirviéndose un gran vaso de cerveza. —Me siento verdaderamente como adormecida lo mismo que en la iglesia. Muchos sobran bien, dijo el molinero, pero pocos saben hablar bien, lo que prueba que hablar es, con mucho, la cosa más difícil, así como la más hermosa de las dos. Y miró severamente por encima de la mesa a su hijo, que sintió tal vergüenza de sí mismo, que bajó la cabeza, se puso casi escarlata y empezó a llorar encima de su té. Era tan joven que bien ustedes pueden dispensar. No bien pasó el invierno, en cuanto las belloritas empezaron a abrir sus estrellas amarillas pálidas, el molinero dijo a su mujer que iba a salir y visitar al pequeño Hans. —¡Ay, qué buen corazón tienes! Piensa siempre en los demás. No te olvides de llevar el cesto grande para traer flores. Entonces el molinero ató unas con otras las aspas del molino con una fuerte cadena de hierro y bajó la colina con la cesta al brazo. —Buenos días, pequeño Hans. —Buenos días, le contestó Hans apoyando en su azadón y sonriendo con toda su boca. —¿Cómo has pasado el invierno? —Bien, bien, muchas gracias por tu interés. He pasado mis malos ratos, pero ahora ha vuelto la primavera y me siento ya casi feliz. Además, mis flores van muy bien. —Hemos hablado de ti con mucha frecuencia este invierno, Hans, preguntándonos qué sería de ti. —¡Ay, qué amable eres! Temí que me hubieras olvidado. —Hans, Hans, me sorprende oírte hablar de ese modo. La amistad no se olvida nunca. Eso es lo que tiene de admirable, aunque me temo que no comprendas la poesía de la amistad. Y entre paréntesis, ¡qué bellas están tus belloritas! —Sí, verdaderamente están muy bellas. Es para mí una gran suerte tener tantas. Voy a llevarlas al mercado donde las venderé a la hija del burgomaestre y con ese dinero compraré otra vez mi carretilla. —¿Qué comprarás otra vez tu carretilla? ¿Quieres decir que la has vendido? Es un acto bien necio. —Con toda seguridad. Pero el hecho es que me vi obligado a ello. Como sabes, el invierno es una estación mala para mí y no tenía ningún dinero para comprar pan. Así que vendí primero los botones de plata de mi traje de los domingos, luego vendí mi cadena de plata y después mi flauta. Por último vendí mi carretilla. Pero ahora voy a rescatarlo todo. —Hans, te daré mi carretilla. No está en muy buen estado. Uno de los lados se ha roto y está algo torcido en los radios de la rueda, pero a pesar de eso te la daré. Sé que es muy generoso por mi parte y a mucha gente le parecería una locura que me desprenda de ella, pero yo no soy como el resto del mundo. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad y además me he comprado una carretilla nueva. Si puedes estar tranquilo, te daré mi carretilla. —Gracias. Eres muy generoso. Puedo arreglarla fácilmente porque tengo una tabla en mi casa. —¿Una tabla? —exclamó el molinero. —Muy bien. Eso es precisamente lo que necesito para la techumbre de mi granero. Hay una gran brecha y se me mojará todo el trigo si no la tapo. —¡Qué oportuno has estado! Realmente es de notar que una buena acción engendra otra buena acción siempre. Te he dado mi carretilla y ahora tú vas a darme tu tabla. Claro es que la carretilla vale mucho más que la tabla, pero la amistad sincera no repara nunca en esas cosas. Dame enseguida la tabla y hoy mismo me pondré a la obra para arreglar mi granero. Claro, ya lo creo. Fue corriendo a su vivienda y sacó la tabla. —No es una tabla muy grande, dijo el molinero examinándola, y me temo que una vez hecho el arreglo de la techumbre del granero no quedará madera suficiente para arreglar la carretilla. Pero claro, es que no tengo yo la culpa de eso. Y ahora, en vista de que te he dado mi carretilla, estoy seguro de que accederás a darme a cambio unas flores. Aquí tienes el cesto. Procura llenarlo por completo. —¿Por completo? —dijo el pequeño Hans, bastante afligido, porque el cesto era de grandes dimensiones y comprendía que si lo llenaba no tendría flores para llevar al mercado y venderlas. Y estaba deseando rescaldar sus botones de plata. —A fe mía —le respondió el molinero—. Una vez que te doy mi carretilla no creí que fuese mucho pedirte unas cuantas flores. Podré estar equivocado, pero yo me figuré que la amistad, la verdadera amistad, estaba exenta de toda clase de egoísmo. —Mi querido amigo, mi mejor amigo —le protestó Hans—. Todas las flores de mi jardín están a tu disposición, porque me importa mucho más tu estimación que mis botones de plata. Y corrió a coger las lindas belloritas y a llenar el cesto del molinero. —Adiós, pequeño Hans —le dijo el molinero, subiendo de nuevo la colina, con su tabla al hombro y su gran cesto al brazo. —Adiós. Y se puso a acabar alegremente. Estaba tan contento de tener una carretilla. A la mañana siguiente, cuando estaba sujetando unas madreselvas sobre su puerta, oyó la voz del molinero que le llamaba desde el camino. Entonces saltó de la escalera y corriendo al final del jardín miró por encima del muro. Era el molinero y llevaba un gran saco de harina a la espalda. —Pequeño Hans —le dijo el molinero—, ¿querrías llevarme este saco de harina al mercado? —Oh, lo siento mucho, pero verdaderamente me encuentro ocupadísimo hoy. Tengo que sujetar todas mis enredaderas, que regar todas mis flores, y que se garto del césped. —Par diez —replicó el molinero—, creí que en consideración a que te he dado mi carretilla no te negarías a complacerme. —Si no me niego, por nada del mundo dejaría yo de obrar como amigo tratándose de ti. Y fue a coger su gorra y partió con el gran saco sobre el hombro. Era un día muy caluroso y la carretera estaba terriblemente polvorienta. Antes de que Hans llegara al mojón que marcaba la sexta milla, hallábase tan fatigado que tuvo que sentarse a descansar. Sin embargo, no tardó mucho en continuar animosamente su camino, llegando por fin al mercado. Después de esperar un rato, vendió el saco de harina a un buen precio y regresó a su casa de un tirón, porque temía encontrarse algún salteador en el camino si se retrasaba mucho. —¡Qué día más duro! —se dijo Hans al meterse en la cama, pero me alegra mucho no haberme negado porque el molinero es mi mejor amigo y, además, va a darme su carretilla. A la mañana siguiente, muy temprano, el molinero llegó por el dinero de su saco de harina, pero el pequeño Hans estaba tan rendido que no se había levantado de la cama. —Eres muy perezoso. Cuando pienso que acabo de darte mi carretilla, creo que podrías trabajar con más ardor. La pereza es un gran vicio y no quisiera yo que ninguno de mis amigos fuera perezoso o apático. No creas que te hablo sin miramientos. Claro es que no te hablaría así si no fuese amigo tuyo, pero ¿de qué serviría la amistad si no pudiera uno decir claramente lo que piensa? Todo el mundo puede decir cosas amables y esforzarse en ser amable y agradable y en halagar, pero un amigo sincero dice cosas molestas y no teme causar pesadumbre. Por el contrario, si es un amigo verdadero, lo prefiere, porque sabe que así hace bien. —Lo siento mucho —le respondió Hans—, pero es que estaba tan rendido que creía haberme acostado hace poco y escuchaba cantar a los pájaros. —¿No sabes que trabajo siempre mejor cuando oigo cantar a los pájaros? —Bueno, tanto mejor, porque necesito que arregle la techumbre de mi granero. El pequeño Hans tenía gran necesidad de ir a trabajar en su jardín porque hacía dos días que no regaba sus flores, pero no quiso decirle que no al molinero, que era un buen amigo para él. —¿Crees que no sería amistoso decirte qué tengo que hacer? —le preguntó con voz humilde y tímida. —No creí nunca, a fe mía —le contestó el molinero— que fuese mucho pedirte, teniendo en cuenta que acabo de regalarte mi carretilla. Pero claro es que lo haré yo mismo si te niegas. —No, no, de ningún modo, de ningún modo. Y Hans saltó inmediatamente de la cama. Se vistió y fue al granero. Trabajó allí durante todo el día hasta el anochecer. Y al ponerse el sol vino el molinero a ver hasta dónde había llegado. —¿Has tapado el boquete del techo, pequeño Hans? —Está casi terminado —le dijo ya bajando de la escalera. —Ah, no hay trabajo tan delicioso como el que se hace por otro. —Es un encanto oírte hablar —respondió el pequeño Hans—. —Es un encanto, pero temo no tener yo nunca ideas tan hermosas como tú. —Oh, ya las tendrás, ya las tendrás. Pero habrás de tomarte más trabajo. Por ahora no posees más que la práctica de la amistad. Algún día poseerás también la teoría. —¿Crees eso de verdad? —Indudablemente. Pero ahora que has arreglado el techo, mejor harás en volverte a tu casa, a descansar. Pues mañana necesito que lleves mis carneros a la montaña. El pobre Hans no se atrevió a protestar y al día siguiente al amanecer el molinero condujo sus carneros hasta cerca de su casita y Hans se marchó con ellos a la montaña. Entre ir y volver se le fue el día y cuando regresó estaba tan cansado que se durmió en su silla y no se despertó hasta bien entrada la mañana. —¡Qué tiempo más delicioso tendrá mi jardín! —se dijo. E iba a ponerse a trabajar. Pero por un motivo u otro no tuvo tiempo de echar un vistazo a sus flores. Llegaba su amigo el molinero y le mandaba muy lejos a recados o le pedía que fuese a ayudarle a su molino. Algunas veces el pequeño Hans se apuraba grandemente al pensar que sus flores creerían que las había olvidado, pero se consolaba pensando que el molinero era su mejor amigo. Además, acostumbraba a decirse, va a darme un sucarretilla, lo cual es un acto de puro desprendimiento. Y el pequeño Hans trabajaba para el molinero y éste decía muchas cosas bellas sobre la amistad. Cosas que Hans copiaba en su libro verde y releía por la noche pues era un muchacho muy inculto. Ahora bien, sucedió que una noche estando el pequeño Hans sentado junto al fuego, dieron un aldabonazo en la puerta. La noche era negrísima. El viento soplaba y rugía en torno a la casa de un modo tan terrible que Hans pensó al principio si sería el huracán el que sacudía la puerta. Pero sonó un segundo golpe y después un tercero más violento que los otros. ¿Será de algún pobre viajero? se dijo y corrió hacia la puerta. El molinero estaba en el umbral con una linterna en una mano y un grueso garrote en la otra. Querido Hans, me aflige un gran pesar. Mi chico se ha caído de una escalera hiriéndose. Voy a buscar al médico. Pero vive lejos de aquí y la noche es tan mala que he pensado que fueses tú en mi lugar. Ya sabes que te doy mi carretilla. Por eso estaría muy bien que hicieses algo por mí en cambio. Seguramente, le dijo Hans, me alegra mucho que se te vaya ocurrido venir aquí y de enseguida. Pero debías dejarme tu linterna porque la noche es tan oscura que temo caer en alguna zanja. Lo siento muchísimo, dijo el molinero, pero es mi linterna nueva y sería una gran pérdida si le ocurriese algo. Bueno, no hablemos más. Pasaré sin ella. ¿Qué voy a hacer? Se puso una gran capa de pieles, un gorro encarnado de mucho abrigo en la cabeza, se enrolló su tapabocas alrededor del cuello y partió. Qué terrible tempestad se desencadenaba. La noche era tan negra que el pequeño Hans no veía apenas y el viento tan fuerte que le costaba mucho trabajo caminar. Sin embargo, él era muy animoso y después de caminar cerca de tres horas, llegó a casa del médico. Llamó a la puerta. ¿Quién es? Dijo el doctor asomando la cabeza. El pequeño Hans, doctor. ¿Y qué deseas, pequeño Hans? El hijo del molinero se ha caído de una escalera y se ha herido y es necesario que vaya usted enseguida. Muy bien, muy bien, replicó el doctor. Enjaezó en el acto su caballo, se calzó sus grandes botas y cogiendo su linterna bajó la escalera. Se dirigió a casa del molinero llevando al pequeño Hans a pie detrás de él. Pero la tormenta reció. Llovía a torrentes y el pequeño Hans no podía ni ver dónde iba ni seguir al caballo del doctor. Finalmente perdió su camino. Estuvo vagando por el páramo, que era un paraje peligroso, lleno de hoyos profundos. Y el pobre Hans cayó en uno de ellos. Y se ahogó. A la mañana siguiente, unos pastores encontraron su cuerpo flotando en una gran charca y le llevaron a su casita. Todo el mundo asistió al entierro del pequeño Hans porque era muy querido. Y el molinero figuró a la cabeza del duelo. Era yo su mejor amigo, decía el molinero, justo es que ocupe el sitio de honor. Así es que fue a la cabeza del cortejo con una larga capa negra. De cuando en cuando se enjugaba los ojos con un gran pañuelo de hierbas. El pequeño Hans representa ciertamente una gran pérdida para todos nosotros, dijo el ojalatero una vez terminados los funerales. Y cuando el acompañamiento estuvo cómodamente instalado en la posada, bebiendo vino dulce y comiendo buenos pasteles. Es una gran pérdida, sobre todo para mí, dijo el molinero. A fe mía que fui lo bastante bueno para comprometerme a darle mi carretilla y ahora no sé qué hacer de ella. Me estorba en casa y está en tan mal estado que si la vendiera no sacaría nada. Os aseguro que de aquí en adelante no daré nada a nadie. Se pagan siempre las consecuencias de haber sido generoso. Sacar vosotros la moraleja. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!